Me quedé pensando, me quedé pensando cuando contaste con Ángela, corazón abierto, un poco lo que fue este año, ¿no? De encontrarte a vos misma, que fue un año difícil. El año pasado, ¿cómo lo hiciste con Momo? Porque, bueno, vos estás todo el tiempo con él, te acompaña todo el tiempo. Habrá sido el momento más difícil de todo lo que estás contando, ¿no? No, fue lo más fácil. Tener a mi hijo es lo más fácil. Es como una luz que suena bastante cursi, pero los hijos, para mí, mi hijo es el norte, de la brújula, literal. O sea, él siempre marca el norte, entonces yo ya sé dónde está el resto de los puntos cardinales con mi hijo precioso. La verdad que es un compañero maravilloso ese niño. Muchas veces, todos los días, si te des de decir saludos, como no es porque seas mi hijo, sos un chabón espectacular. O sea, pasar con vos la vida es un regalo que... Yo tenía muchas ganas de tener un hijo, me enamoré del padre como nadie y sabía que era con él, y no me arrepiento. Pero no pensé que iba a tener un hijo tan maravilloso. O sea, si Momo no fuese mi hijo, me daría mucha bronca que no lo sea. Ay, qué lindo lo que haces. Muy particular. ¿Y te gustaría ser mamá de nuevo, Jime? No, Ángel, no. Cerramos acá. Con uno estamos bien. No sé, ya sí no puedo hacer nada. O con uno que me separe bien y que lo cuide y tengamos los días... Con un papá presente, claro. Que lo cuidarían todo. Pero eso no se puede saber, ni el tarot te lo va a decir eso. Claro, sí se puede saber. ¿Sí? Yo creo que sí, sí se puede saber. No, no. No sé. No, nunca se sabe. Karina, ¿te gustaría ser mamá de vuelta? No por el momento. No por el momento, tampoco. Pensé que me ibas a tirar un sitio. No, Karina, quédate sola. Si no, cuando abran todo, ¿con quién salgo? Bueno, está bien, no tengo. Por ahora no, por ahora no. Jime, gracias por el tiempo. No, Pampita ya está embarazada. No, Pampita ya está. Por esta ahí está cancelada. No, no. Yo para estar casada, Pampita. No, no la podemos sacar a Pampita. Igual Pampita te sale, viste, que se sube al avión. No tiene ningún problema. No. 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 Gracias.